Música Bueno, os voy a estar hablando de sistemas dinámicos a nivel, digamos, divulgativo, general, durante dos horas. No sé si tenéis costumbre de hacer un descanso o son... Bueno, como habéis oído en la pequeña introducción que acabo de hacer, sistemas dinámicos no hace falta decir que proceden de la física clásica, física newtoniana, porque su mismo nombre los delata, es la dinámica newtoniana. Por cierto, prácticamente todas las ramas de la matemática proceden de una u otra manera de problemas concretos, normalmente de la física, también de la química, biología, incluso la teoría de números, si pensamos en la matemática griega, teoría de números, geometría, pues son ramas de la matemática que deben su origen a problemas concretos, o sea, pues la contabilidad, problemas de agrimensura, observación astronómica, etcétera, etcétera. Entonces eso, a lo largo de los siglos, evoluciona el estudio de la astronomía, por ejemplo, pues conlleva evidentemente todo el estudio de Newton sobre la dinámica de los puntos materiales, que evoluciona luego, pues a la mecánica de fluidos, evoluciona al estudio cuando llega en el siglo XVIII, pues la revolución industrial, las máquinas de vapor, se desarrolla la termodinámica, que es una ciencia puramente fenomenológica, donde se estudian los sistemas físicos, sistemas de muchas partículas, a nivel macroscópico, luego cuando se descubre la naturaleza atómica de la materia, pues evidentemente esos mismos sistemas de muchas partículas, gases, en altas presiones, en expansión, realizando trabajo, etcétera, pues se hace el estudio correspondiente a nivel microscópico. Entonces pronto se da la gente cuenta de que el intentar estudiar estos fenómenos, estos sistemas de muchas partículas, con la mecánica newtoniana, en el sentido de querer resolver las ecuaciones deterministas, y en cada una de las 10 elevado a 23 partículas que tiene un mol, por ejemplo, de gas, no tiene absolutamente ningún sentido. O sea que se tuvo que desarrollar toda una serie de nuevos instrumentos conceptuales, el foco pasa de la partícula a lo que son volúmenes finitos, aparecen ya las primeras medidas invariantes, la medida de Liu Bill, que dice que bajo ciertas condiciones por las partículas se mueven como si fuera un fluido incompresible, las propiedades ergódicas, el teorema ergódico de Boltzmann aparece en primer lugar en la mecánica estadística, luego más adelante se desarrolló como una rama independiente la teoría ergódica, pero también los sistemas dinámicos, por ejemplo, también estudian ese tipo de propiedades, propiedades promedio, como se puede calcular un promedio en un espacio de fases, en un espacio de estados, como un promedio temporal, lo que sucede a una partícula genérica en el tiempo. Es un cambio completo de metodología que, por cierto, también sucede exactamente igual, se puede decir lo mismo en la teoría de ecuaciones diferenciales. Se pasa de intentar a toda costa resolver una ecuación, bien sea analítica o numéricamente, o mediante desarrollos en potencias, senos, cosenos, etcétera, etcétera, simplemente a lo que ahora se llama la teoría cualitativa. Es decir, bueno, quizá eso no nos interese tanto, es decir, que el tener la solución de una ecuación como desarrollo en potencia, la verdad es que no me dice absolutamente nada. No me dice nada. Ahora, el conocer sus puntos fijos, sus puntos de equilibrio, sus órbitas cíclicas, la estabilidad de sus puntos, el comportamiento asintótico, la existencia de tractores, eso me da una cantidad de información muchísimo más valiosa que todo lo demás. Lo otro me puedo olvidar. Bueno, pues dicho esto, modo de introducción, os he preparado, como veis aquí, una serie de puntos que he intentado que no sean muy técnicos. Están también muy relacionados, como veis, con la teoría del caos. Vamos a empezar por, después de la generalidad, es hablar de atractores y dimensiones, los exponentes de la Funoff, medidas invariantes, atractores caóticos, aplicaciones de la teoría de los sistemas dinámicos, luego brevemente, también algunos temas de investigación y luego referencias. En generalidades, sistemas dinámicos son modelos matemáticos para fenómenos. En principio, históricamente son fenómenos físicos, pero actualmente, cualquier fenómeno que evolucione con el tiempo de forma determinista, ojo, de forma determinista, eso cae bajo la competencia de la teoría de sistemas dinámicos. Si la evolución es estocástica, entonces estamos hablando, evidentemente, de procesos estocásticos. Luego, como veis, he puesto a estudiar cosas que ocurren o modelos matemáticos de fenómenos naturales, del tipo que sean que evolucionan con el tiempo. Hay dos metodologías, por decirlo de alguna manera. Uno es decir, esto es determinista y evoluciona según la ley, o lo que se ha venido haciendo hasta ahora es, ante el desconocimiento de la posible ley determinista, la ecuación de evolución de ese fenómeno, pues decía, esto es estocástico y se le ajusta un modelo autoregresivo, regresivo, yo qué sé de qué tipo, y echamos adelante. No sabemos absolutamente nada sobre el mecanismo que hay detrás de este fenómeno, pero podemos predecir, ajustar, aproximar, optimizar, lo que sea, y entonces, con eso nos vale. Bueno, pues como veis, son dos enfoques paralelos, y luego más adelante veremos que realmente tienen nexos de unión. Veréis cómo, mediante este tipo de sistemas, podemos generar, tanto numéricamente como conceptualmente, sistemas estocásticos. Entonces, muchas veces cuando yo pregunto a la gente, ¿pensáis que con un sistema determinista se pueden generar series aleatorias? La gente normalmente dice, no. Bueno, pues la respuesta es sí, ya veréis cómo. Bueno, los ingredientes, hay tres ingredientes en todo sistema dinámico que se precie. El primero de ellos es lo que se llama el espacio de estados, el conjunto de puntos. En mecánica, evidentemente, pues el estado, bueno, sería el conjunto de partículas que se representan matemáticamente como un punto en un espacio de una dimensión muy alta, ¿no? Eso es el estado, ¿no? Y se supone que el estado de esa partícula, pues evoluciona deterministamente. El tiempo, he incluido el tiempo porque hay dos tipos de sistemas dinámicos, aunque yo normalmente solo voy a hablar de un tipo, los discretos, pero en principio hay dos. Entonces, el original, los originales son los sistemas dinámicos continuos, que son aquellos en los que el tiempo es continuo, es una variable real, entonces tiende, va creciendo o decreciendo, si vamos hacia el futuro, hacia el pasado, suponiendo que el sistema es reversible, y los hay también discretos en los que el tiempo evoluciona, por así decirlo, a saltos, ¿no? O sea, no es una variable continua, sino es un día, dos días, tres días, una generación, dos generaciones, un año, dos años, el tiempo es discreto. Y, consecuentemente, la ecuación que gobierna ese fenómeno, lo que se llama la ecuación de evolución, es distinta. En el caso de sistemas continuos, que son el de la física clásica, la ecuación de evolución es una ecuación diferencial ordinaria, mientras que en los sistemas dinámicos discretos, que son más modernos en el tiempo, la evolución viene dada por una ecuación de este tipo, que se llaman ecuaciones en diferencias, ¿no? Como veis, entonces el tiempo es, por así decirlo, es la n, ese índice, que es un número entero, 0, 1, 2, 3, ese sería el tiempo, ¿no? Bueno, pues, como dice aquí abajo, normalmente en esta charla yo me centraré en los discretos, ¿no? Digamos que los continuos serían, básicamente, ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Bueno, pues, seguimos con las generalidades. La notación que utilizaré, pues es, como veis, es el par este, omega es el estado, el espacio de estado, si la f es la ecuación de evolución. Aquí, como veis, pongo la f, puesto que ya me voy a centrar en los discretos. Esa es la ecuación cuya, perdón, la función cuya iteración genera la evolución discreta en el tiempo. Entonces, un sistema puede ser, atendiendo a diversos conceptos, puede ser, por ejemplo, lineal. Lineal si la ecuación de evolución es lineal. Evidentemente, desde el punto de vista matemático, los sistemas lineales son los más sencillos. Son tan sencillos que se sabe absolutamente todo. Son resolubles, se sabe absolutamente todo sobre ellos, ¿no? Lo cual no significa que no sean útiles, ¿no? Los sistemas físicos, evidentemente, la naturaleza, por... No sé si... Bueno, si es una cosa positiva o negativa, es decir, la naturaleza es no lineal. ¿Eso qué significa? Pues no lineal, básicamente, significa que pequeñas perturbaciones o pequeñas causas pueden generar efectos muy distintos. En un sistema lineal, si se perturba una perturbación pequeña, pues la evolución se perturba también una cantidad pequeña. En los sistemas no lineales, especialmente en los sistemas caóticos, una pequeña perturbación puede llevar a que la evolución del sistema sea completamente distinta, ¿no? O sea que condiciones iniciales muy parecidas conducen a evoluciones completamente distintas. Eso es lo que hace también tan interesante y también difícil. Ahora bien, los sistemas no lineales, excepto en ciertos puntos críticos, por ejemplo, en bifurcaciones, etc., se pueden aproximar por sistemas lineales. Lo cual significa que el estudio de los sistemas lineales es también útil a la hora de aproximar sistemas no lineales. Autónomos, si la ecuación de evolución no depende explícitamente del tiempo, los autónomos son los que, básicamente, hasta ahora yo diría los que se vienen estudiando. Ahora se están poniendo de moda, aunque son mucho más difíciles, los no autónomos. En este caso, la evolución depende explícitamente del tiempo, lo cual, pues, la verdad es que complica muy mucho el estudio de estos sistemas. Los sistemas dinámicos pueden ser conservadores, estos son los de la física clásica. Cuando no hay rozamiento, entonces el volumen en el estado de espacio se conserva, mientras que si el sistema es disipativo, pierde energía, pues se llama disipativo, lo cual se traduce en el que el espacio de estados, el volumen, si se considera un volumen en el espacio de estados y su evolución en el tiempo, ese volumen va comprimiéndose, va decreciendo. Ejemplos de sistemas discretos, pues, por ejemplo, el número de individuos es una población. De hecho, los sistemas discretos, por lo que yo sé, surgen precisamente en lo que se llama la biología matemática, que es el estudio de la dinámica poblacional, por ejemplo, donde las cantidades, pues, no son números reales, sino que son individuos. Pues, aquí tenemos en este ecosistema, pues, tenemos no sé cuántos animales, pues, o bacterias, o peces, o lo que sea, ¿no? Pues, el interés, por ejemplo, el interés mensual, como veis aquí el tiempo va cambiando de mes en mes, la temperatura media, en un estudio, por ejemplo, climatología, pues, que ha pasado con la temperatura media en la Tierra en los últimos siglos, o milenios, o lo que sea, ¿no? También el tiempo es discreto. Los continuos son los más típicos de la física, una partida moviéndose en un campo de fuerzas, un planeta moviéndose en un sistema solar, la corriente o el voltaje en un circuito eléctrico, la concentración de un compuesto durante una reacción química, o sea, todos esos son ejemplos de sistemas continuos, sistemas dinámicos continuos. Ejemplos de espacios de estado, para que os deis cuenta, pues, hay para todos los gustos. Un sistema mecánico muy sencillo, que es el péndulo matemático, el péndulo simple, si está a la vertical, aquí tenemos una barra rígida, aquí tenemos una masa, y esto oscila, esto es un sistema que tiene solo un grado de libertad, que es el ángulo, la desviación angular con respecto a la vertical. Aquí las ecuaciones, para resolver esta ecuación, ecuación del movimiento, necesitamos dos datos iniciales, uno sería el ángulo inicial y luego la velocidad inicial, ¿no? O sea, bueno, pues, en este caso, los espacios de estado, en el caso del péndulo simple, tenemos una sola variable, ¿no?, que sería el... Si tenemos el péndulo doble, el péndulo doble es, se le añade aquí otra masa, ¿vale?, de manera que ahora tenemos aquí dos ángulos. Por cierto, el péndulo simple es resoluble analíticamente, aunque no es sencillo, las soluciones vienen dadas en forma de funciones elípticas, para que os deis cuenta, no son ni siquiera las soluciones, no son funciones elementales, sino que ya hay que entrar en matemática ya avanzada. El péndulo doble es lo que ahora se llama sistema caótico, no es un sistema integrable, de manera que basta añadir, fijaros, un segundo, una segunda masa, para que pasemos de un sistema integrable, sencillo, resoluble, a un sistema totalmente caótico. No sé si habéis visto alguna vez el movimiento de un péndulo doble, pero es una cosa que hasta que uno no lo ve, no se lo cree. Es de una complejidad pasmosa, o sea, no... Lo mismo pasa, viendo este dibujo, lo mismo pasa con la mecánica de dos fuerzas en el campo gravitatorio, es decir, si tenéis dos partículas que se atraen gravitacionalmente, las ecuaciones de Newton se pueden resolver. Es lo que se llama el problema de los dos cuerpos, se puede resolver y entonces la solución, pues sabéis que es una elipse, ¿vale? Añadís una tercera masa del problema de los tres cuerpos, el problema de los tres cuerpos no es resoluble, ¿vale? Para que veáis que, o sea, que no estamos hablando de 10 elevado a 23 partículas, estamos hablando de tres partículas, ya el problema no es resoluble, ¿qué sentido tiene el que está intentando resolver ecuaciones? Vale, bueno, ahí tenéis un punto en el espacio tridimensional, pues es el espacio de estado es r elevado a 6, ¿no? Son tres, necesitas tres coordenadas para la partícula y tres coordenadas para la velocidad inicial. Vamos a ver, ¿cómo se describe la evolución en el tiempo en un caso de un sistema discreto? Pues mediante iteraciones de la función. Entonces partimos en el tiempo n igual a 0 de un punto x sub 0, que es lo que se llama el estado inicial. Si le aplicamos una vez la función f, pues vamos del x0 al x1, entonces el x1 es el estado en el tiempo n igual a 1. Si ahora a x1 a su vez le aplicamos f, iremos de x1 a x2. Aplicar x1 una vez f es como aplicarle dos veces f a x0. De manera que así se generan lo que se llaman las órbitas, la evolución de un punto inicial en el tiempo. Haciendo que una función, que como veis f, y eso sí que es importante, va del espacio en sí mismo. Es decir, aplicando f nunca nos salimos del espacio de estado, siempre estamos ahí dentro. Entonces podemos evolucionar con el tiempo. O sea que lo que genera la evolución en un sistema discreto es la iteración de una misma función una y otra vez. En el caso genérico, aquí tenéis el caso genérico, sería la sucesión de iteradas x sub 0, x sub 1, en general x sub k, que está definido por la caésima, el caso genérico, la caésima iterada de f actuando sobre x sub 0, es lo que se llama la órbita de x sub 0 y, para ser más precisos, es la órbita hacia adelante. En el caso de que la aplicación f, la que genera la dinámica, sea inversible, podemos considerar no solo evoluciones hacia el futuro, hacia adelante, sino también evoluciones hacia atrás. Entonces en particular aquí tenéis, como veis, x-1 y x-k generados iterando la inversa, y eso me da lo que se llama la órbita hacia atrás. y si pegamos las dos, la órbita hacia el pasado y la órbita hacia el futuro pues lo que obtenemos es la órbita total la órbita total como veis solo existe, o sea la parte esta hacia el pasado solo existe en el caso de que la f sea inversible si no solo tenemos evolución hacia adelante y una cosa que pone aquí que es importante aquí aparece otra vez la mención a los procesos tocasticos en sistemas deterministas el conocer la condición inicial es equivalente a conocer todo lo demás porque como sistema determinista en el momento en que la ley de evolución la conozco la f la conozco, si conozco el punto inicial pues automáticamente puedo generar toda la órbita de forma determinista esa es una diferencia fundamental con un proceso tocastico donde no se lo que va a pasar porque si supiera lo que va a pasar evidentemente no sería un proceso tocastico bueno pues vamos a ver ya un primer ejemplito aquí tenemos la famosa parábola logística esta es la definición, parábola logística va de 0,1 como veis es 0,1 el rango es completo tomáis un punto cualquiera esto es un punto elegido al azar 0,642 y le aplicamos una vez la f hallamos la imagen 0,9198 dos veces, 29,51 3, 0,83,24 generamos la órbita aquí una pequeña observación para el caso de la parábola logística toda la órbita se puede generar mediante una ecuación analítica es decir, se puede demostrar que la x sub n dado un x sub 0 se genera mediante esta fórmula esta fórmula está muy bonita en fin, es curiosa, acepto lo que queráis pero es inservible a efectos de computación es absolutamente inservible porque es inestable fijaros que tenemos aquí dos al lado n en el argumento del coseno se explota automáticamente de manera que intentar calcular esto mediante la fórmula analítica es imposible sin embargo fijaros lo fácil que es generar la órbita sencillamente con un bucle cada vez que paras por el bucle aplicar la f pues ojo con las con las calculadoras y las fórmulas analíticas bueno, órbitas especiales vamos ya vamos a ir un poco particularizando de lo general a lo particular hay una serie de órbitas elementales que hay que vamos a mencionarlas porque nos van a dar ya alguna pista sobre las cosas de las que vamos a hablar más adelante una una primera órbita que es es la más trivial y más aburrida que uno puede imaginarse pues es un punto fijo que es un punto fijo pues es un punto que se aplico f no me muevo entonces la ecuación de un punto fijo viene dada en la dinámica discreta de esta manera en la dinámica continua sería que la derivada de f en ese punto es cero entonces uno habla en el caso de la dinámica continua pues habla de puntos estacionario puesto que no se mueve o punto de equilibrio no mientras que en la dinámica discreta pues uno habla de punto fijo es decir se hace esta ecuación una cosa la siguiente órbita más sencilla después de un punto fijo después de no moverse en ningún sitio lo más sencillo es moverse en dos tres o cuatro y volver sitios distintos y volver al punto inicial es lo que se llama una órbita periódica aquí tenéis una de periodo p donde lo que ocurre es que yo genero la órbita xfx llego a fp-1x este es el punto p-1 de la órbita y cuando ahora le vuelvo a aplicar f resulta que aterrizo en el punto de partida se verifica esta ecuación f elevado a px igual a x luego veis que en el caso de órbitas periódicas lo que está sucediendo es que cualquier punto de la órbita es un punto fijo de la p-ésima iterada o sea que básicamente una órbita a efecto conceptual una órbita o un punto periódico es lo mismo que un punto fijo lo único que varía es que el punto fijo es punto fijo de la primera iterada mientras que un punto periódico es punto fijo de la p-ésima iterada donde p es el periodo de ese punto y luego tenéis cosas un poco más sofisticadas que es un punto este que definimos aquí eventualmente periódico que es un punto que no pertenece a una órbita a un ciclo a una órbita periódica pero que tras un número finito de puntos aterriza en una órbita periódica y ya no se mueve de ahí luego por supuesto aunque no los menciono aquí luego están las órbitas aperiódicas que es justo al revés cuando no se cuasiperiódicas en fin hay toda una fauna de posibilidades como os podéis imaginar bueno una cosa que también es interesante es que también se estudia en sistemas dinámicos y tiene mucha importancia la estabilidad de los puntos fijos entonces se dice que un punto fijo es estable punto fijo es estable suponer que se me ha ido otra vez cada vez que cojo tengo aquí un un punto imaginaos esto es un punto fijo entonces hay dos posibilidades bueno hay más posibilidades pero aquí solo he mencionado dos una sería imaginaos cojo otro punto vamos a llamarlo y en un entorno todo lo pequeño que queráis de ese punto y entonces sucede que cuando calculo la órbita veo que es lo que como evoluciona el punto y resulta que converge a x sub cero existe un entorno de manera que todos los puntos de ese entorno convergen entonces se dice que el punto fijo que el punto fijo en este caso x asterisco es atractivo o es estable y en el caso de que la f sea una función diferenciable esto se puede determinar sencillamente calculando la derivada en ese punto entonces si el valor absoluto es estrictamente menor que 1 pues efectivamente ese punto fijo es estable justo al revés sucede si el punto es inestable en ese caso existe un entorno de manera que todos los puntos cuando yo veo que es lo que sucede como evolucionan pues salen todos corriendo de ese entorno entonces se habla de un punto fijo inestable la manera de reconocerlo en el caso de que la f sea diferenciable pues sería esta aquí por supuesto existen otras posibilidades de que la derivada sea igual a 1 entonces es un punto indiferente o en el caso de que estemos en un intervalo de que por una parte a la derecha sea repulsivo y por la izquierda o sea todas las posibilidades que queráis bueno pues ejemplo ahí tenéis otra vez la parábola logística que es una función muy socorrida porque la verdad es que es difícil imaginar es algo más sencillo que una parábola y sin embargo es tremendamente compleja la dinámica que genera la parábola logística luego lo veremos ahí tenéis la parábola logística otra vez si formuláis la ecuación del punto fijo la f de x igual a x pues encontráis que hay dos hay dos puntos fijos la parábola logística tiene dos puntos fijos así está la parábola la manera de ver los puntos fijos es muy sencilla trazáis la diagonal y en el punto en que se corta la gráfica de la función con la diagonal ahí se verifica que f de x es igual a x puesto que la ecuación de la diagonal es igual a x entonces veis que el punto cero siempre es fijo puesto que la parábola siempre pasa por aquí no solo la logística sino otras que son pertenecen a la familia y tienen el máximo más abajo y luego tenéis aquí este punto que es el tres cuartos ambos son inestables ambos son inestables ahí tenéis calculadas las derivadas en el cero y en el tres cuartos y evidentemente bueno no sé si sabéis que la parábola genera una dinámica caótica si no fuera inestable evidentemente no sería caótica porque irían todos a parar o al menos en entornos suficientemente pequeños la dinámica no sería caótica sería sencillamente convergente a ese punto bueno pues ya tenemos vamos a ir desgranando vamos a ir como veis vamos a ir generalizando un poco bueno los puntos fijos y los órbitas periódicas los ciclos periódicos son ejemplos ejemplos triviales sencillos de un concepto muy potente que es el de conjunto invariante ya en esto ya estamos ya son palabras mayores conjuntos invariantes ¿qué es un conjunto invariante? pues un conjunto invariante en una en una dinámica es un conjunto o mejor dicho un subconjunto del espacio del espacio de estados imaginaos que este es el espacio este es el conjunto grande como decís los estadísticos el universal o algo así y luego aquí tenemos un subconjunto y entonces resulta que cuando yo considero cualquier punto de este subconjunto y veo su órbita su evolución del tiempo no se escapa de aquí esto es como una especie de agujero negro y cualquier punto la evolución de cualquier punto está circunscrita a este y eso es lo que está expresado por esta ecuación la imagen la imagen de F está contenida bueno perdón la imagen de A está contenida es decir cualquier órbita que arranque en A no se sale estoy ahí todo el tiempo bueno pues definición vamos a definir atractor ¿vale? atractor es una generalización de lo que sería un punto fijo atractivo punto fijo es invariante y además atrae a los puntos en un entorno bueno pues la generación de ese concepto de esa imagen tan sencilla es lo que es justamente un atractor un atractor verifica tres propiedades sobre todo las dos primeras la tercera es opcional la primera es que es invariante eso ya lo hemos dicho anteriormente es decir cuando caemos en un atractor cuando estamos en un atractor ya no nos salimos de ahí el segundo es que es absorbente absorbente ¿qué significa? absorbente significa imaginaros que esto es el atractor entonces el A significa que existe un entorno de ese de ese punto utilizado el este es un entorno vamos a ponerlo así entonces un entorno de manera que cualquier punto cualquier órbita que arranque que inicie en este entorno de la tractora converge y acaba en A es decir yo este es el A entonces arranco aquí y una vez por supuesto una vez ha entrado en A sabemos que ya no ya no se escapa esto repito es una generalización del punto fijo atractivo es invariante y luego existe un entorno de manera que las órbitas convergen al punto bueno pues esto es la generalización es invariante y existe un entorno de ese conjunto llamado atractor de manera que todas las órbitas aterrizan ahí y ya no se escapan y luego existe una tercera propiedad que algunos autores no la citan otros sí que es minimal es decir que no se puede descomponer en atractores más pequeños bueno una pregunta que hay algo que no entiendo si el atractor es el círculo A ¿por qué no podemos generalizar al entorno si de o sea llamar atractor también al entorno? porque puede ser que esa cuenca no sea tiene que ser compacta ¿sabes? eso es importante porque luego veremos luego vemos ejemplos por ejemplo veremos el atractor de Enon por ejemplo entonces este entorno el atractor de Enon es infinito no es todo el plano ahora lo veremos pero lo que es importante es que el atractor tiene que ser compacto bueno si estamos en Rn sería cerrado y acotado sin embargo este entorno puede ser infinito de hecho depende también de depende de como esté de cuál sea el espacio de estados en la órbita perdón en la órbita en la parábola logística donde el el espacio de estados es compacto es infinito de 0,1 el atractor es todo es todo el espacio sin embargo por ejemplo en el atractor de Enon te digo de Enon porque luego veremos el ejemplo el espacio de estados es el plano R2 que no es compacto entonces resulta que este entorno este entorno máximo se llama cuenca cuenca de atracción no es todo el plano pero no es acotado ¿sabes? bueno pues ¿por qué son importantes tanto en la teoría no son la teoría sino en las aplicaciones los atractores? pues porque nos permiten abstraer de lo que pasa aquí fuera y concentrarnos en en una parte pequeña que es lo que nos va a a a describir o que nos va a decir qué es lo que sucede a largo plazo es decir en los sistemas dinámicos nunca estamos interesados en lo que se llaman las transientes que es lo que ocurre en digamos en tiempo finito en plazo a plazo lo que nosotros queremos saber es yo arranco de un punto este de aquí entonces existe la transiente y una vez está aquí yo ya sé que se mueve se mueve aquí dentro ¿no? bueno lo que ocurre al principio me da lo mismo yo me concentro aquí que es un espacio mínimo en el que aquí ocurren las cosas interesantes en las que yo puedo ver a largo plazo la dinámica a largo plazo lo que se llama el comportamiento asintótico lo que ocurre al principio no me importa ¿no? luego eso es un conjunto mínimo desde el punto de vista dinámico en la que yo puedo obtener concentrándome en ese subconjunto puedo extraer toda la información que necesito sobre el sistema cuando digo información quiere decir comportamiento a largo plazo ¿vale? vamos a vamos a ver bueno esto es lo prometido esto es el ejemplo quizá más sencillo de un sistema bueno de hecho es un sistema caótico tiene cantidad de aspectos que no vamos aquí a tratar porque esto sería vamos necesito un seminario para explicar todas las cosas que hay aquí pero que vamos vais a ver lo que son los atractores lo que es la dinámica asintótica lo que nos interesa al fin y al cabo desde el punto de vista del sistema dinámico voy a explicar lo que lo que está representado aquí en primer lugar esto que veis aquí es lo que se llama la familia logística si ponéis r igual a 4 r igual a 4 es la la parábola es el con con el rango rango completo el rango completo significa que la joroba toca justamente el el máximo punto ¿no? luego eso son es una familia de parábolas es una familia de parábolas que pasan todas ellas pasan todas ellas por el punto cero a ver que no toque esto pasan todas ellas aquí tenéis el cero uno cero uno el máximo está sobre lo que se llama la recta crítica que es un medio y entonces más o menos entonces así cuando toca justo esta es la parábola esta es la 4x lo que se llama la parábola logística las demás pues se llaman la familia logística bueno entonces lo que se hace es lo siguiente cogeis imaginaos que estamos aquí esto es el espacio paramétrico ojo o sea esta en el eje de abscisas esto es la r esto es el parámetro r y aquí tenéis el espacio de estados aquí tenéis el cero uno entonces cogeis una r cualquiera vamos a coger imaginaos el 2.8 2.8 ponéis ahí tenéis un programa de ordenador y cogéis un punto inicial aleatorio que es 0.5 0.29 me da lo mismo y entonces corréis el programa y generáis una órbita digamos de 5.000 puntos entonces primera observación estamos interesados únicamente en el comportamiento asintótico luego lo que hacemos es de esos 5.000 puntos los 500 primeros los echamos a la papelera porque eso es lo que yo os decía la transiente ya el punto está buscando donde caer suponiendo que haya donde caer suponiendo que haya un atractor y a partir del punto 501 le decimos a la impresora imprime la órbita y si estamos aquí resulta que la impresora imprime los 4.500 puntos sobre el mismo punto eso que significa significa que la órbita ha caído en un atractor ha ido evolucionando ha caído justo en este punto del espacio de estado y ya no se ha movido eso que es pues eso es que esa dinámica tiene un atractor que es un punto fijo en este caso y fijaros si ahora cambio el punto inicial he dicho coge 0.5 cogeis podéis hacer ahí un pequeño muestreo cogeis lo que sea todos los puntos iniciales que os dé la gana repetís el experimento y siempre pasa lo mismo luego esa dinámica para cualquier punto inicial ojo cuando digo para cualquier punto inicial en teoría de sistemas dinámicos significa salvo eso saldrá ahora a continuación salvo conjuntos de medida nula vale es decir si cojo el 0 evidentemente el 0 es 0,0,0,0 pero si coge un punto genérico en el sentido de la medida y luego saldrá el tema este de la medida coge un punto inicial genérico pues entonces se evoluciona y tras un número finito de puntos pum cae en el atractor y ya no se mueve realizamos ahora cambiamos el parámetro r y nos situamos imaginad en el 3.2 repetimos el experimento y ahora resulta que le digo a la impresora imprime a partir del 501 y la impresora para ese valor de parámetro ta 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 ¿qué ha pasado? que el atractor es un ciclo de periodo 2 hay dos puntos la órbita se acerca al atractor y va saltando si voy aumentando la r observo lo que se llama una casca bueno una bifurcación de periodo una duplicación de periodo pasamos de periodo aquí 1 2 4 8 2 elevado a n y a medida que nos vamos acercando aquí a este punto que se llama el punto de Feigenbaum los intervalos donde el periodo es 2 elevado a algo se van acortando se van acortando y en el límite cuando llegamos aquí al famoso punto de Feigenbaum entramos en lo que se llama el caos entramos ya en la banda continua donde ya no hay órbitas periódicas el atractor ya no es una órbita finita de puntos de hecho una potencia 2 sino que ya tenemos bandas de caos ya cuando vemos la órbita cuando vemos el atractor pues resulta que ya la impresora no nos pinta un número finito de puntos sino ya nos pinta una banda bandas estas a medida que va creciendo esto veis que aquí hay ventanas ventanas periódicas esta es la más famosa de todas esta es la ventana del periodo 3 y luego ya cuando llegamos a R igual a 4 esta es la la parábola para la logística esta es la va a salir varias veces porque siempre la utilizo como ejemplo esto lo bueno que tiene es como veis es que la banda de caos el atractor es todo el intervalo 0 luego para la la parábola con la R igual a 4 está aquí el atractor es todo todo el espacio de estados es decir si yo dibujo cojo un punto inicial cualquiera y calco la órbita la órbita me va a llenar todo no me lo va a llenar de forma uniforme luego lo veremos sino hay una distribución de densidad que es la medida invariante ojo con esto es de una complejidad esto es si os ponéis a estudiar esto es una cosa pasmosa la complejidad que tiene toda esta bueno vamos a correr un tupido velo pasamos luego veremos la función de densidad si luego veremos las medidas invariantes para la función para la parábola está la full range se conoce la medida invariante analíticamente para las otras no pero por ejemplo las ventanas las ventanas periódicas para que os deis cuenta la complejidad son densas o sea que aquí cogéis cualquier intervalo paramétrico por pequeño que sea y hay ventanas ventanas periódicas densas cualquier cualquier subintervalo bueno pasamos pasamos a bueno esto es lo que yo os contaba antes ahí tenéis esta esta transformación es también muy famosa porque fue de las primeras esto estamos hablando de la década de los 80 que es cuando se desarrolla todo toda la teoría del caos entonces Enon Enon supongo que ya habrá fallecido era un astrónomo francés del observatorio de Niza y este es el que propuso propuso esta ecuación todo esto como veis cuando cogéis esta función en el plano condiciones iniciales en cierto conjunto desafortunadamente no está en el dibujo la cuenca de atracción de este atractor es infinita es decir no es todo el plano pero no es acotada entonces si cogéis un punto adecuadamente es decir la cuenca de atracción y esperáis un tiempo suficientemente largo resulta que las órbitas evolucionan sobre un conjunto como veis filiforme con estructura de boomerang que claro en aquella época pues esto era completamente desconocido nadie había visto nada parecido y claro cuando además resulta que cuando estudiáis la estructura de este conjunto este conjunto tiene una estructura de estas que se llaman autosimilares es decir si cogéis aquí una parte pequeñita pues resulta que esta parte pequeñita también tiene una estructura bandas aumentáis esto se repite ad infinitum mientras tengáis resolución numérica hacéis un zoom y otro zoom y otro zoom y veis siempre es una fractal no es exactamente una fractal no es exactamente una fractal pero eso explica lo que va a salir luego a continuación de que las dimensiones son fraccionarias son dimensiones fractales ¿no? bueno y este también este es quizá el icono supiese que coge un icono de latidad del caos este es el famoso atractor de Lorenz Lorenz publicó un trabajo famosísimo se lo consiguió uno de los padres de latidad del caos pero vamos el hombre lo único que hizo es Lorenz era un meteorólogo entonces hizo un modelo muy sencillo de lo que es lo que se llama la convección en la atmósfera tan sencillo tan sencillo que fue capaz de reducir un fenómeno tan complejo como es convección en la atmósfera como veis un sistema de tres ecuaciones eso ya es reducir ¿no? bueno en total que se puso a calcular el hombre en aquella época estamos hablando de los años 60 pues calculando no sé en aquella época los ordenadores eran como armarios y la programación se hacía con tarjetas tarjetas que se picaban y se bueno pues entonces y entonces descubrí una de las cosas que descubrió Lorenz fue lo que luego se ha popularizado con el nombre del efecto mariposa se dio cuenta de que bueno aquí el atractor ¿qué significa? el atractor significa que si esperáis un suficiente bueno un tiempo pues la evolución temporal se efectúa sobre este atractor ¿no? o sea que como veis esto son como dos no sé cómo decirlo son como como dos órbitas que están tan así interaccionadas ¿no? entonces una órbita lo que hace es va dando vueltas cuando le da dos vueltas se pasa da una vuelta se pasa da cinco vueltas luego seis vueltas de forma completamente aleatoria y él se dio cuenta ya entonces de que variando ligeramente variando ligeramente la condición inicial pues la órbita era completamente distinta es decir si una daba aquí tres vueltas pasaba daba dos y luego una variaba pelín y resulta que en lugar de dar tres vueltas aquí daba solo dos y se pasa y daba 29 aquí y él lo popularizó con el nombre del efecto mariposa dijo algo así como que en el latido del caos como era el batir de alas de una mariposa en Brasil pues podía generar un tornado en Texas ¿eso qué significaba? pues es lo que en matemáticas se llama la sensibilidad que también lo vamos a mencionar enseguida las sensibilidades condiciones iniciales puntos condiciones iniciales muy próximas pueden dar lugar a trayectorias completamente distintas bueno hemos hablado hasta de atractores vamos ahora a caracterizarlos básicamente hay dos caracterizaciones de los atractores yo diría que una es geométrica y la otra es dinámica la geométrica son las dimensiones dimensiones que vamos a hablar específicamente de bueno de la que se llama dimensión de conteo que es la más no sé cómo llamarla iba a decir elemental pero creo que es mejor llamarla rupestre o pedestre porque es una cosa muy como veis muy básica la dimensión de información y luego viene ya toda la jerarquía de informaciones perdón de dimensiones que son que son realmente las que se utilizan y las la caracterización geométrica viene perdón la dinámica viene dada por los exponentes de Lyapunov vamos a hablar de las dimensiones de los atractores la primera es la dimensión de conteo la dimensión de conteo que como vais a ver es una cosa muy muy sencilla es como yo escrito ahí es una especie de no sé versión pobre de lo que es una cosa muy muy complicada que es la dimensión de Hausdorff es decir el Hausdorff desarrolló un concepto de dimensión que se puede aplicar básicamente a cualquier conjunto ¿no? bueno pues es una esa definición que es muy complicada a la hora evidentemente no se puede implementar numéricamente precisamente por y esto es una especie de aproximación muy muy grosera que creo recordar que el que la propuso fue Minkowski que es otro otro insigne matemático ¿no? él desarrolló una teoría que se llama la geometría de los números donde se consigan conjuntos discretos etcétera entonces creo recordar que fue el que propuso lo que ahora se llama la dimensión de conteo la dimensión de conteo es muy sencilla vosotros tenéis un conjunto conjunto de puntos entonces queréis determinar su dimensión imaginaros bueno yo lo he escrito así pero imaginaos que tenemos aquí el atractor atractor de non que es una cosa una cosa muy complicada ¿no? todo lo que se hace es se pone una malla una malla lo voy a hacer en dimensión 2 porque la pizarra tiene para bien o para mal tiene dimensión 2 de dimensión S cogemos aquí cuadraditos como veis de longitud S y entonces lo que hacemos es una cosa sencillísima y es que vamos cuadradito por cuadradito en esta en esta malla y entonces tomamos nota de que cuadradito está vacío y en que cuadradito hay al menos al menos un punto es decir si está vacío un 0 si hay 1 o más le ponemos un 1 ¿no? y entonces eso es lo que hay en la formulita eso se llama el NS es el número ese N es el número de cuadraditos de celdas de esa malla que están ocupadas o sea la información sobre cuántos puntos hay esa la dejamos para más adelante de momento lo único que nos interesa es si están o no están ocupadas es el NS y como NS como la notación indica evidentemente va a depender de la dimensión longitud de la dimensión de los cuadraditos de manera que a medida que vaya haciendo esto más y más pequeñito pues ese número va variando este límite con el S la longitud la dimensión longitudinal yendo a cero y ese límite es lo que se llama la dimensión de conteo de ese conjunto por supuesto esto es en teoría la aplicación es todo mucho más complejo por la sencilla razón de que una órbita en la práctica pues es un número finito debería ser una órbita por definición es infinito en la práctica todo es finito entonces hay que hacer cuando estas cosas se hacen numéricamente pues hay que introducir ciertos factores de corrección etcétera o sea que todo esto aunque matemáticamente parece sencillo hacerlo numéricamente es muy muy complejo bueno pues vamos a ver hay gente bueno este dibujo y varios que tengo más adelante están sacados de internet bueno pues hay gente que se ha tomado la molestia de coger conjuntos naturales por ejemplo la costa de Inglaterra y han calculado la dimensión de conteo de la manera que os acabo de explicar bueno pues la dimensión de conteo de la costa inglesa es 1.31 o sea ya la primera sorpresa es que hay objetos naturales ahora como ya os explicaré enseguida objetos con dimensiones fraccionales ya se conocían pero la sorpresa fue que en la naturaleza hay objetos que aproximadamente porque evidentemente si tenemos un objeto natural yo no puedo ir con S igual a 0 es decir me tengo que quedar en algún sitio como mucho en tamaño de los atom pero vamos si cogéis tomáis la molestia de hacer estos mallados y luego calculáis ese límite ese límite se calcula siempre pues calculando tomando varios S y si veis que ese cociente los valores que obtenéis están sobre una recta pues cogéis la pendiente de la recta y donde interseccione el eje Y esa es esa es la dimensión eso se hace así gráficamente bueno pues resulta que hay objetos en la naturaleza que tienen dimensiones de conteo dimensiones de conteo que son fraccionarias bueno pues bueno ahí se puede hacer lo mismo lo mismo de una manera un poco más sutil es decir si uno no es tan vasto es un poco un poco más sutil pues puede imaginar que bueno que lo de contar las celdas que están o no ocupadas está muy bien pero que a lo mejor el hecho de que una celda tenga un punto otra tenga más puntos es decir el hecho de que celdas distintas puedan tener un número distinto pues eso de puntos de ese conjunto pues una información adicional valiosa bueno pues si cogéis si cogéis los puntos de ese hacéis esto imagina otra vez que tenemos ahí el atractor de Non y esta vez no solo recopiláis el número de de celdas que están o no ocupadas sino que en cada celda contáis estas B sub J son las celdas contáis el número de puntos que hay y luego normalizáis por el número total de puntos es decir contáis lo que es la frecuencia frecuencia relativa o de puntos la frecuencia relativa pues es formalmente es una probabilidad porque suma uno ¿no? bueno pues si tenéis algo así pues a uno se le enciende enseguida la bombilla y dice bueno ¿por qué no calculo la entropía? esta es la fórmula no sé si la reconocéis esta es la entropía de Shannon por lo tanto esto sería desde el punto de vista de la información esta fórmula es la fórmula de Shannon la entropía de la distribución de probabilidades que me dan las frecuencias relativas de los distintos ¿no? y esto es lo que se llama esto como veis aquí escrito es la información necesaria para localizar un punto del atractor con una precisión S ¿no? bueno por eso el resultado ahora repetir lo mismo de antes pero en lugar de poner aquí en el numerador la N esa que teníamos antes ponéis ahora la entropía de Shannon ponéis ahora esta información y entonces el resultado es lo que se llama la dimensión de información como veis es la idea es la misma pero aprovechamos aprovechamos la información que tenemos a saber que la distribución no es uniforme que hay celdas que tienen más puntos que otras ¿no? bueno pues hacéis eso y eso es la bueno y ya cuando uno ha visto esto y dice ahí va aquí en el numerador tengo la entropía de Shannon pero es que la entropía de Shannon es un caso particular de toda una jerarquía de entropías que se llaman la jerarquía de Rengi luego la generalización es evidente ¿por qué poner solo en el numerador la entropía de Shannon que es la entropía de Rengi de orden 1 poner porque no pongo la entropía de Rengi de orden K bueno pues el resultado es la dimensión de Rengi de orden K como veis no hay una dimensión o no se puede asociar una única dimensión sino que realmente podemos asociar toda una infinitud de dimensiones la entropía de Rengi de orden K está definida de esta manera y lo que se obtiene es toda una sucesión decreciente de dimensiones la D sub C es la de conteo la D sub 1 es la de información la D sub 2 se llama no sé creo que lo ponía en la otra transparencia la D sub 2 se llama la dimensión de correlación también muy utilizada o sea la D 0 D 1 y D 2 en la práctica se utilizan mucho pero en principio tenemos todas que queráis y aquí tenéis para el atractor de NON la de conteo la de información y la de correlación y como veis en orden decreciente bueno entonces cuando se hizo estos cálculos por primera vez repito pues en la década de los 80 y aparecieron dimensiones fraccionarias no enteras pues entonces para de alguna manera mostrar la sorpresa que se habían llevado pues a estos atractores les pusieron el calificativo de extraños o sea que a estos atractores con dimensiones fraccionarias se les llama atractores extraños se les bautizó de esa manera y son típicos la verdad que en aquella época por lo mejor se encontraron uno o dos pero luego cuando se empezó a mirar pues aparecieron por todas partes o sea que resulta que lo que es extraño ahora mismo no son los atractores extraños sino los que no son extraños son los realmente los raros bueno y esto es lo que os comentaba antes objetos geométricos con dimensiones fraccionarias eso ya se conocía estos son se conocen de los objetos autosimilares aquí tenéis un caso muy muy conocido que es el como se traduce eso el snowflake el copo el copo eso es el copo de nieve de Koch cuya dimensión es 1.26 como veis es una curva que tiene se puede demostrar tiene longitud infinita el área finita tiene todas las patologías que podéis pensar la curva no es diferenciable en ningún punto es continua pero no es diferenciable de cualquier cosa rara que se supe en la cabeza la cumple son objetos que se generan repitiendo una y otra vez y otra vez y otra vez siempre el mismo procedimiento bueno hasta aquí la caracterización geométrica hemos estado hablando de dimensiones pasamos a lo que podemos llamar la caracterización dinámica que son los exponentes de Yapunov los exponentes de Yapunov lo que miden es la sensibilidad ahora vamos a definir eso la sensibilidad a las condiciones iniciales entonces voy a haceros el dibujo que tenía antes cuando se dice que un punto x sub 0 tiene sensibilidad a las condiciones iniciales imaginaros que aquí tengo mi punto x sub 0 y cuando se dice que tiene sensibilidad bueno pues si para todo entorno de ese punto existe otro y de manera que las órbitas divergen se dice que existe sensibilidad a las condiciones iniciales ¿vale? ¿cómo se mide eso? pues se mide con el exponente de Yapunov la idea cualitativa os la he puesto aquí vamos a hablar solo del exponente máximo porque hay tanto el exponente de Yapunov como dimensiones tiene el espacio de estados ¿no? vamos a para no vamos a quedarnos únicamente con el máximo la definición digamos cualitativa la siguiente cogeis dos puntos próximos ¿no? que están a distancia delta sub 0 muy cerca muy próximo entonces evolucionáis los puntos entonces puede suceder desde que converjan los dos al mismo punto desde que no sé que vayan uno al otro al lado del otro o que diverjan uno de otro bueno pues si llegamos a corto plazo en el momento en que arranca esto se observa que la distancia de las enésimas iteradas de esas dos condiciones iniciales diverge exponencialmente de esta manera entonces a esa lambda esta lambda es la que se le llama el exponente de Yapunov máximo ¿vale? y entonces si esa lambda es positiva lo que nos está diciendo es que órbitas próximas divergen en primer orden exponencialmente ¿vale? luego sabemos que esos estados están evolucionando en un atractor un atractor por definición es un compacto luego evidentemente no pueden diverger per sécula seculorum sino que llegará un momento en que se tiene otra vez que de alguna manera las órbitas se retuercen se logran etcétera para no salirse del atractor pero en primer orden vemos que divergen exponencialmente y justamente el exponente este de de Yapunov esto que aparece aquí arriba es lo que nos da una idea de cuán fuerte el caso de que exista divergencia medimos esa divergencia mediante ese exponente ¿no? una observación en general evidentemente el exponente de Yapunov ya veremos que luego hay casos en los que no depende de la condición inicial pero en general el exponente de Yapunov va a depender de la condición inicial es decir puede haber partes del exponente en que sea mayor parte que sea menor va a depender y luego lo que os he dicho hay tantos como direcciones o dimensiones tiene el espacio de estados hay cálculos hay fórmulas una de ellas por ejemplo el caso de que la F sea diferenciable pues aquí tenéis una fórmula para calcular se coge una condición inicial y se va calculando la derivada a lo largo de una órbita luego se aplica esta fórmula el límite y el resultado es en general es muy complicado el cálculo del exponente o de los exponentes de Yapunov es muy complicado de hecho si veis la definición analítica la definición analítica del exponente contiene dos límites uno que la distancia entre las condiciones iniciales tiende a cero y otro que la n tiende a infinito o sea que es y hay exponentes perdón hay algoritmos escritos por profesionales que por así decirlo resumen los esfuerzos de décadas y décadas de gente desarrollando algoritmos para buenos algoritmos para calcular los exponentes de Yapunov y ahora mismo pues evidentemente existen muy buenos algoritmos y el interés de los exponentes de Yapunov es grande entre otras cosas porque los exponentes de Yapunov están tan relacionados con la entropía de la dinámica o sea que una manera de calcular la entropía de una dinámica discreta sobre un atractor es calculando precisamente los exponentes de Yapunov bueno aquí veis una tablita resumen de si estamos en un punto fijo estable y calculamos el exponente de Yapunov pues nos saldría lambda negativo es decir la dinámica converge ahí no hay expansión no hay divergencia en el caso de un ciclo de un ciclo límite que es la contraparte continua a lo que antes llamamos una órbita periódica y en el caso de órbitas periódicas lo mismo pues tenemos que el exponente es cero el caos una manera de definir caos definidores de caos hay muchas pero una manera práctica instrumental de definir el concepto de caos es decir que el exponente de máxima de Yapunov es estrictamente positivo es una manera una de las definiciones hay gente que le gusta más gente que le gusta menos pero es una definición por lo menos cuantitativa es decir calcule este lambda y si le sale positivo la dinámica el único problema es que primero hay que asegurarse que esa lambda no va a depender de la condición inicial porque como he dicho al principio puede suceder que esa lambda dependa de la condición inicial y luego una cosa que a vosotros os gusta mucho los de procesos tocasticos si es un proceso tocastico si el fenómeno no es determinista va a salir lambda igual a infinito otra cosa es que hay que asegurarse de que la señal es estacionaria hay que tomar una serie de precauciones porque si no yo puedo coger una señal determinista puedo coger la familia de la logística y ir cambiando el parámetro como me dé la gana y entonces obtengo algo que parece ruido y no es ruido es que sencillamente estoy yo eso sería un sistema no autónomo estoy yo desde fuera con el destornillador variando los parámetros del sistema eso no es ruido bueno pasamos al medidas invariantes ahora ya esto es una cosa que os va a gustar bueno afortunadamente aquí estoy hablando de gente de matemáticas con lo cual no tengo que explicar lo que es el concepto de medida imaginaros tener que definir el concepto de medida a gente que no sabe lo que es la medida entonces básicamente hay tres tipos de medida está la medida la medida no sé por antonomasia que corresponde pues al concepto de medida volumen longitud área de la geometría clásica que sería la medida de levec luego hay un pequeño refinamiento generalización que es la medida de stilges que corresponde a medidas que son donde lo tengo medidas que son absolutamente continuas con respecto a la medida de levec y que tienen su origen nuevamente como todas estas cosas todo esto tiene su origen en la física y concretamente en electromagnetismo donde uno pues puede tener volúmenes superficies etcétera con cargas cargas de electricidad puede tener densidades de carga sobre una lámina metálica sobre un volumen sobre lo que sea y puedan no sé calcúleme usted el centro de gravedad de la carga pues tengo que hacer la integral de stilges así es como surgió la necesidad o la conveniencia de considerar medidas más generales que la medida de levec que correspondería en esta imagen pues a tener distribuciones uniformes de carga o de lo que sea o de masa o de lo que queráis y luego el caso antagónico que también es es viene de la física de hecho dirá que era un físico la medida de que correspondería a tener distribuciones de carga o de lo que queráis discretas es decir utilizando medidas que puedan ser medidas tanto absolutamente continuas como medidas de este tipo de Dirac uno puede por ejemplo formar las leyes de la electrodinámica mediante integrales sabiendo que en el caso de que haya distribuciones discretas la de Dirac con un soporte en un punto ahí donde está el electrón ahí tenemos la medida y fuera del electrón pues no tenemos nada bueno pues esto el concepto de concepto de medida entonces en sistemas sistemas dinámicos vamos a equipar en el ahora en las siguientes transparencias vamos a equipar los sistemas nuestros sistemas dinámicos discretos con medidas lo que pasa es que no toda medida nos vale entonces las medidas que vamos a utilizar en sistemas dinámicos tienen dos cualidades una que son medidas normalizadas lo cual no es ninguna hipótesis adicional puesto que recordaros vamos a suponer vamos a suponer en principio que el espacio de estados tiene medida 1 es decir que la medida está normalizada pero como a la postre lo que vamos a hacer es reducir el estudio a los atractores estamos suponiendo que existen atractores los atractores por definición son compactos pues esto no va a ser ninguna restricción pero vamos en principio vamos a dotar a nuestro espacio de estados de una medida normalizada es decir vamos a convertir para ya que estoy hablando aquí a probabilistas vamos a convertir nuestro espacio en un espacio de probabilidad fijaros lo que estamos haciendo y luego puesto que tenemos una dinámica lo que queremos es evidentemente armonizar el concepto de medida con el concepto de evolución de manera que no toda medida nos sirve lo que queremos son medidas que sean invariantes con respecto a la evolución es decir que si yo cojo un conjunto que tiene una medida y calculo su iterada su evolución pues la medida del nuevo conjunto pues sea la misma es decir la medida que se preserve eso ocurre por ejemplo en mecánica clásica la medida de Liubil si se considera la evolución de un sistema conservativo pues resulta que en el espacio de fase en el espacio de estados los sistemas mecánicos cumplen esa condición por lo tanto esto también es un digamos un no sé cómo decir un residuo algo que viene de los orígenes de los sistemas dinámicos la mecánica existe medidas invariantes que son las que se utilizan son las que realmente interesan bueno pues ahora resulta que hemos dotado a nuestro sistema dinámico original que era el omega y la f pues ahora lo hemos dotado con una probabilidad una probabilidad no una probabilidad cualquiera sino una probabilidad invariante bueno pues fijaros la frase que tengo aquí escrita y es que estos sistemas con medidas invariantes son por así decirlo el análogo la contraparte de lo que sería un sistema estocástico estacionario y de hecho luego en unas dentro de dos o tres diapositivas voy a enseñar cómo se traduce voy a poner ahí dos columnas y veréis cómo se pasa de una a la otra ¿no? de un caso al otro o sea que estudiando este tipo de sistemas no estáis muy alejados de dónde de los procesos estocásticos bueno pero antes de llegar ahí vamos a hablar vamos a ver algunos ejemplos sencillos de medidas invariantes hay un teorema teorema de Boboliubov-Krylov creo que se llama que asegura que si la F esta que define que genera la dinámica es continua existen medidas invariantes o sea no penséis que la medida invariante es una cosa que hay que salir a cazarla no no existen está garantizado y la situación es incluso peor que todo eso ¿no? porque existen en general infinitas medidas invariantes o sea el problema no es que no exista sino el problema es que existen y existen en demasía porque si a alguien si en matemáticas a uno le gusta algo es que exista un objeto pero con la propiedad de unicidad que exista solo eso ¿no? porque de alguna manera pues se está diciendo que ese objeto tiene una propiedad pues no sé interesante en el momento en que algo tienes ahí todo lo que quieras pues bueno entonces para que veáis el tipo de de medidas invariantes que caen bajo el teorema este de Krilov-Bogoliubov y que no tiene absolutamente ningún interés pues aquí tenéis una por ejemplo es decir en el momento en que tengáis un punto fijo la medida de Irak con soporte en ese punto eso es una medida es una medida invariante eso no tiene absolutamente ningún interés ni teórico ni práctico puesto que con una calculadora un computador tú nunca puedes nunca puedes ver lo que pasa en un solo punto tú puedes ver lo que pasa en un intervalo o en un punto lo mismo sucede si tienes un ciclo periódico fíjate la cantidad de ciclos periódicos que puede haber en una dinámica general en una dinámica caótica todos los que quieras bueno pues por ejemplo esto de aquí si tenéis un ciclo periódico esto sería también una media invariante lo que pasa es que todo este tipo de medidas singulares en el sentido que tienen soportes en puntos son físicamente inobservables es decir en física tú no puedes observar un punto en teoría hay probabilidades también probablemente un punto bueno existen las probabilidades estas de de Irak pero físicamente eso no tiene no tiene ningún interés puesto que no es observable entonces qué tipo de medidas invariantes por supuesto nos interesan pues las que tengan que ver con la dinámica y estas son las que se llaman medidas físicas empíricas o naturales os voy a explicar cuál es el tipo de medida que es relevante en sistemas dinámicos pues aquí tenemos otra vez nuestro espacio de estados este es el ómiga y aquí vamos a suponer que tenemos un conjunto conjunto cualquiera del el B ¿no? este es ese conjunto de ahí el B entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente es una cosa que por cierto ya ha aparecido antes cuando hemos estudiado la la dimensión de información lo que vamos a hacer es lo siguiente cogemos una órbita cualquiera imaginaros una órbita cualquiera tiene infinitos puntos ¿no es eso? entonces aquí tenemos el X sub cero empezamos a generar la órbita entonces de vez en cuando pum cae una ahí ¿no? otra esperamos otra van cayendo órbitas aquí entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente cogemos una órbita vamos generándola y entonces vamos contando en los segmentos iniciales arrancamos de X sub cero hasta X sub n los segmentos estos iniciales a medida que vamos generando vamos contando el número de puntos que caen en esa d ¿no? eso lo normalizamos lo dividimos por n para que nos dé una frecuencia y como siempre estamos interesados en bueno queremos obtener un número que no dependa de la longitud de la órbita las órbitas por otra parte por definición son secuencias infinitas por lo tanto dejamos que n tiende infinito toda la órbita y entonces eso va entonces se puede vamos a suponer que ese límite existe bueno pues eso sería vamos a llamarlo de momento mu ¿vale? entonces se puede se puede mostrar claro esto no es sencillo pero se puede mostrar que ese límite en el caso de atractores caóticos que por cierto no sé es que me ha saltado una transparencia pero atractores caóticos son aquellos que tienen sensibilidad a las condiciones iniciales debería espérate debería haber salido me da la impresión de que me ha saltado debería estar a ver aquí está definición me fijo en la tabla y no me fijo en la definición un atractor es caótico si la f tiene dependencia tiene sensibles condiciones cuando la condición inicial se toma bueno pues ¿dónde estamos? estamos aquí se puede mostrar que si el atractor es caótico entonces esa definición define una medida o sea estos son resultados muy técnicos porque de hecho el concepto de medida es un concepto muy técnico pero si encima lo definimos mediante un límite que puede depender a su vez de la condición inicial de la órbita en fin ahí como veis hay que trabajar muchos muchos aspectos pero el resultado es que efectivamente eso define si el atractor es caótico de si una medida y que esa medida es se llama natural se llama física se llama empírica y esa es la medida que se usa en aplicación mientras no se llega nada uno se refiere a esa medida que es la que viene definida por la dinámica por las órbitas y que además tiene la agradable propiedad de que esa sí que es observable es decir eso desde el punto de vista físico y desde el punto de vista computacional sí que es observable bueno pues pasamos a lo que no no n tiende a infinito si no si no dependería de la longitud de la órbita esa es una de las maneras de deshacernos de justamente de la dependencia como se puede visualizar como se puede visualizar la medida invariante esta pues muy sencillo sencillamente calculando haciendo estadística de órbitas vamos a otra vez nuestro ejemplo preferido que es la la parábola esta la full range la parábola logística entonces cogéis una condición inicial cualquiera otra vez estamos con nuestro programa de cálculo de órbitas cogéis una condición cualquiera y empezáis a calcular calculáis una órbita de 5000 puntos cogéis este es el intervalo 01 el espacio de estado y lo que vais a hacer es subdividís en pequeños intervalitos como se hace en estadística un histograma entonces contáis cuantas veces cae aquí y luego normalizáis para tener una frecuencia y una probabilidad bueno pues si hacéis ese ejercicio con la condición inicial que os dé la gana mejor que os dé la gana no que sea una típica entonces en el límite en el que esa subdivisión es cada vez más fina imaginaros cada vez más fina y la órbita cada vez más larga porque las órbitas pues idealmente deberían ser infinitas pues resulta que ese histograma converge a una curva diferenciable etcétera 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 que es justamente esta de aquí esta curva de manera que esto de aquí multiplicado por la medida de Lebeck integrado sobre eso os da justamente la una medida invariante una medida invariante de que es la medida esta que hemos llamado natural física o empírica de la parábola logística o sea que una manera de visualizar de visualizar estas medidas invariantes es sencillamente mediante histogramas de las órbitas hacéis órbitas y esto que os he dicho aquí lo puedo hacer con cualquier otra aplicación particular con las de la familia logística para valores paramétricos que no sean el 4 y ahora ¿cuál es la diferencia? pues la diferencia es que en este caso particular conocemos la expresión analítica mientras que si lo hacéis para otros valores de la familia logística lo que sale es una cosa horripilenda es horroroso no tiene expresión analítica esa es la medida invariante pero no se puede no tenemos ninguna expresión analítica bueno bueno ahora lo prometido es deuda os voy a contar un poco al hilo al hilo de cálculo de órbitas etcétera como se puede generar procesos mejor dicho secuencias realizaciones de procesos tocasticos mediante este tipo de sistemas dinámicos sistemas dinámicos donde tenemos una probabilidad invariante entonces un ejemplo que generalizaremos enseguida estamos en el mismo aprovechando el ejemplo este de la parábola lo que vamos a hacer ahora es subdividir vamos a subdividir el espacio subdividir o particionar vamos a introducir una partición aquí la palabra clave es partición vamos a particionar aquí tenemos nuestra parábola y lo que vamos a hacer ahora es particionar el espacio de estado 0,1 a esto lo llamamos y lo hemos llamado y sub 1 tendría que haber llamado y sub 0 bueno lo voy a llamar aquí sub 0 corrijo y aquí vale y ahora cogemos cogemos un punto una condición inicial cualquiera ¿no? ahí he elegido la 0 0,64,16 pues cojo aquí 0 este es el 0 64,16 igual a x sub 0 calculamos la órbita infinita en teoría todo esto todas estas órbitas son sucesiones infinitas y ahora lo que vamos a hacer es el siguiente juego en lugar de apuntar el valor real del punto el valor este de aquí lo que vamos a escribir es un 0 o un 1 según la órbita caiga a la izquierda de o a la derecha de un medio o sea que hemos dividido nuestro espacio de estados en dos intervalos 0,1 medio 1,1 y ahora solo nos quedamos solo nos quedamos de la información del valor exacto del estado en el tiempo n solo nos quedamos con el hecho de si está a la izquierda un 0 está a la derecha de manera que cada órbita nos va a dar una secuencia de ceros y de una secuencia binaria bueno pues esa secuencia es un proceso es una realización de un proceso estocástico la distribución de probabilidad de ese proceso estocástico tiene que ver justamente con la medida invariante en el caso de este trivial que estamos considerando la medida no hace falta hacer el cálculo puesto que la medida es simétrica es asimétrica como os habéis dado cuenta con respecto al centro pues la medida del intervalo c un medio es un medio y de un medio uno eso o sea que realmente la medida de cada uno de estos subintervalos fijaros que la medida no es la medida de Lebec era una medida de Stilges pero como es simétrica al respecto a un medio pues un medio un medio ¿vale? bueno pues en este caso particular este proceso esto es una realidad de un proceso un medio un medio este un medio un medio son justamente las medidas de esos dos intervalos de la partición el proceso de Bernoulli es como echar una moneda o sea no hay absolutamente diferencia entre echar una moneda y hacer ese cálculo de ahí es decir yo puedo calcular una secuencia de lanzamiento de una moneda mediante un sistema determinista eso sí introduciendo una partición ¿no? todo esto es teórico en el sentido de que si yo intentara realizar este experimento numérico en una computadora entonces el resultado no iba a ser no iba a ser este ¿por qué? pues porque una computadora es una máquina de estados finitos todas las órbitas aparte de los errores evidentemente los errores de redondeo todo lo que queráis es una máquina de estados finitos con lo cual si la evolución es determinista y el número de estados finitos en algún momento es periódico luego cualquier órbita calculada en una computadora es periódica de necesidad ¿no? pero eso es otra historia o sea el que yo no pueda generar secuencias realmente estocásticas mediante un ordenador eso es un problema sencillamente que un ordenador es una máquina de estados finitos lo que yo estoy contando aquí no tiene nada que ver lo que yo estoy contando aquí es que mediante un sistema dinámico y dadas ciertas condiciones sobre la partición que ahora os explicaré bueno por lo menos la palabra clave esto se llama particiones generadoras o generadores se pueden generar procesos realizaciones de procesos estocásticos ¿vale? si un proceso a través de procesos estocásticos creo que pasa lo mismo si, si es que a veces cuando yo cuento esto de bueno pero o sea la gente dice pero pues sí porque hay una frase famosa de von Neumann que decía que el que piense que se pueden generar números aleatorios mediante ordenadores está en estado de pecado ¿no? es una frase famosa de von Neumann entonces esto parece que sea una contradicción contradicción nada ¿es una semelhanza con las semillas aleatorias que se introducen para simular las simulaciones? eso a su vez es otra historia ¿no? eso a su vez es otra historia lo de las semillas teóricamente si tú tienes un algoritmo determinista que te genera por ejemplo te genera eso entonces si utilizas la misma plataforma la misma precisión la misma entonces sí que es reproducible pero si utilizas ordenadores procesadores distintos bueno tú eres informático si tienes procesadores distintos te puedes hacer un churro pero completamente distinto ¿de verdad? no pero si usas la misma semilla con la misma fórmula no el redondeo la representación interna de números reales en un ordenador depende del procesador de manera que los errores que se generan tú estás calculando números reales aproximándolo mediante números racionales o sea una computadora sólo calcula números racionales no calcula números reales entonces redondea de una u otra manera dependiendo del fabricante y de los rellenos demás con lo cual estás calculando cosas distintas bueno entonces ya la tablita que os quería poner para de alguna manera resumir todo esta y pasamos ya a otro tema está la relación entre los sistemas dinámicos con medidas invariantes y los procesos estocásticos estacionarios aquí a la izquierda tenéis procesos estocásticos ya hechos sistemas dinámicos de este tipo entonces si tenemos un proceso estocástico estacionario a todo proceso estocástico estacionario se le puede asociar un sistema dinámico canónico que es de un tipo se llaman sistema modelos shift shift estos son no sé si lo habéis oído pero son espacios de secuencias y la f esta de los sistemas dinámicos lo que genera la dinámica es el shift el shift significa que coge la secuencia pum y la corre a la izquierda corre a la secuencia y la corre a la izquierda entonces dado cualquier proceso estocástico estacionario se le puede asociar un sistema dinámico vamos a llamarlo canónico existe un procedimiento canónico que es del tipo shift eso es no sé si os han explicado el procedimiento pero eso se puede hacer siempre al contrario o sea que como veis existe una pasarela para ir de la izquierda a la derecha al contrario como se pasa de la derecha a la izquierda es lo que acabo de explicar tenéis un sistema dinámico introducís una partición y entonces se puede definir gracias a esa partición un proceso estacionario un proceso estocástico estacionario que se llama la dinámica simbólica esto es un nombre es un nombre estándar dinámica simbólica con respecto a esa partición es justo lo que hemos hecho aquí hemos introducido una partición y lo que hemos generado esos ceros y unos sería una realización justamente de este proceso estocástico que se llama la dinámica simbólica con respecto a eso bueno pues si soy capaz o si soy tan listo de encontrar una partición del tipo generador tipo generador significa bueno significa hay muchas definiciones pero básicamente a efectos de lo que estamos hablando significa que esta relación es por así decirlo de ida y vuelta en el siguiente sentido en el siguiente sentido imaginaros que esta partición es generadora y esta de aquí era generadora bueno pues a nivel formal ocurre lo siguiente que la dinámica bueno vamos de izquierda a derecha al revés de derecha a izquierda con este sistema dinámico y este generador defino una dinámica simbólica con respecto a gamma que es un proceso estocástico como todo proceso estocástico extraordinario pues a este hombre a este proceso tiene un sistema canónico dinámico canónico bueno pues resulta que si esto es un generador estos dos sistemas que son sistemas distintos pues esto es un sistema definido sobre espacios de secuencia esto puede ser pues puede ser esto de aquí no tiene nada que ver bueno pues como sistemas dinámicos son isomorfos son isomorfos pues he puesto aquí un igual ¿no? este igual no significa que sean isomorfos porque aquí tenemos un sistema dinámico y aquí tenemos un proceso estocástico pero son isomorfos en el sentido de que este sistema es isomorfo al sistema dinámico canónico asociado ahí ¿no? entonces estos generadores que aquí en algunos casos tenemos la suerte de conocerlos tienen la propiedad de que a a nivel instrumental para que os deis cuenta que es lo maravilloso en los generadores pues una cosa maravillosa en los generadores es que existe una relación uno a uno entre las condiciones iniciales y las secuencias de manera que si yo cojo una condición inicial que sea distinta a esta la secuencia que genera es distinta cosa que en general si cojo una partición distinta puede ocurrir que condiciones iniciales distintas generen la misma luego no habría una relación uno a uno entre digamos la dinámica y el proceso estocástico ¿no? si el sistema es generador se da esa unicidad es una relación uno a uno de manera que por así decirlo a cada vosotros me dais echáis una moneda y me decís la secuencia de ceros y unos y yo os digo eso lo genera mi palabra logística si cojo como condición inicial este punto ¿no? porque si vosotros me decís que imaginaros tú haces echas la moneda y me dices mira he obtenido cero uno cero cero uno uno cero y etc ¿no? me das las infinitas cifras y yo te digo espérate un momento cero el punto está aquí a la izquierda uno el punto está en este cuarto cero dentro de este cuarto está en este octavo cero dentro de este octavo está aquí por cada dígito que tú me das yo voy 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 acotando voy acotando el punto y después de que tú me hayas dado infinitas lo tengo lo tengo perfectamente definido esa es la condición inicial y eso solo ocurre en el caso de que la partición sea generadora bueno y otra cosa que tengo aquí pero de esto no vamos a hablar la entropía de Shannon coincide con la entropía de Kolgomorov sin ahí del sistema dinámico bueno entonces ya vamos ya con esto pasamos como vamos de tiempo vamos faltan 20 minutos vamos bien todavía bueno medidas invariantes no sé si me imagino que como buenos estadísticos que sois os sonará el teorema de Birhoff teorema de cuando se dice que una medida invariante es ergódica el calificativo de ergódico en sistemas dinámicos es fundamental no sé si en procesos tocasticos lo es también y el origen de todo esto viene también de la mecánica estadística hay un famoso teorema de Boltzmann que fue uno de los padres junto con Gibbs de la mecánica estadística que lo que viene a decir es justamente con otras palabras y no exactamente porque entonces todavía no estaba desarrollada la medida pero con otras palabras lo que quiso decir exactamente lo que tenemos aquí escrito en la fórmula esta que en la versión moderna pues es el teorema ergódico de Birhoff que dice lo siguiente imaginaros que tenemos una medida invariante ergódica ergódica ¿qué significa? pues que no se puede subdividir la propiedad esta de minimalidad es decir yo tengo una medida ergódica y no la puedo subdividir en otras partes que a su vez sean invariantes pues si tiene esa propiedad es ergódica hay muchas definiciones de ergódicidad pero esa digamos es la más posiblemente la más intuitiva bueno pues si tengo una medida invariante que sea ergódica y tengo lo que en física se llama un observable tengo algo una función continua que me asocia a cualquier estado un número real pues resulta que si yo calculo la media la media en sentido probabilístico sobre el espacio de estados de ese observable coincide con la media en el sentido de media de promedio temporal es decir cojo un punto cualquiera en el espacio bueno cualquiera para casi todos ¿no? donde for almost para casi todos es en el sentido de la medida esta mu entonces cojo un punto genérico genero una órbita y calculo el promedio de lo observable sobre esa órbita ambos promedios el promedio sobre el espacio y el promedio en el tiempo coinciden ese es el teorema de Birchow que eso repito lo enunció Ludwig Boltzmann en el padre uno de los padres de la mecánica estadística él lo anunció así y todavía pasaron algo así como 20-30 años a que finalmente Birchow consiguió probarlo matemáticamente bueno for almost esto siempre es importante en teoría de sistemas dinámicos con medidas es siempre para puntos genéricos condiciones iniciales genéricas en el sentido de la medida evidentemente siempre hay puntos imaginaros el punto fijo el cero en la parábola logística que evidentemente si cojo x sub c igual a cero ahí no hay se refiere siempre a órbitas típicas genéricas en el sentido de la medida por ejemplo el valor del exponente de la punov el atractor del generador pues tampoco depende del valor inicial bueno ahora ya estamos en la recta final vamos a ver ejemplos ahora ya lo que viene es un poco más ligero más a base de ejemplos para que veáis porque no solo es importante saber las cosas a nivel conceptual sino también pues a nivel de ejemplos y prototipos y en fin cuando la gente habla pues a ver exactamente qué está hablando evidentemente uno de los paradigmas de toda la historia bueno esto se refiere más la verdad a la teoría del caos de todo esto de la paralogística estamos hablando de la década de los 80 cuando sobre todo Feigenbaum estudió la dinámica de esta familia y sobre todo para el caso de R igual a 4 con rango completo es cuando el dibujo el diagrama este que hemos visto antes de bifurcaciones que es pues también uno de los iconos de la teoría del caos bueno pues esto de aquí que es la palabra logística o la función logística el atractor eso ya lo hemos dicho antes es todo el espacio de estados el exponente de la punov que se puede calcular de esta manera es el logaritmo de 2 es caótico la familia esta es la familia la familia me refiero a que tiene la R donde está la R esta es la R ¿no? esta el parámetro como veis varía entre 0 y 4 pero vamos realmente cosas interesantes solo ocurren a partir de R igual a creo recordar es 3 ¿no? y vamos a ver es caótico acordaros que cuando hemos visto el diagrama de Feigenbaum había una parte que era toda la parte de lo que se llama la duplicación del periodo y el caos empieza a partir del punto de Feigenbaum que es este de aquí 3,569 etc a partir de ahí también hay un número infinito de ventanas periódicas y luego aquí tenéis esto calculado mediante la fórmula general los exponentes de la punov para todos aquí tenéis la R esto es el intervalo paramétrico entre 3,5 y 4 que es más o menos la parte esta caótica cuando arranca cuando arranca el caos y aquí tenéis a ver esto bueno supongo ahora no estoy segundamente donde saca el dibujo pero vamos el exponente la punov es la parte de abajo y me da la impresión de que lo que hay arriba es una aproximación numérica no recuerdo por qué puse pues este dibujo la función tienda la función tienda como veis es también muy muy sencilla no es continua así como la ventaja de la parada logística y eso por lo cual se utiliza mucho es que es una función diferenciable en cambio la función tienda como veis tiene aquí un vértice con lo cual no es diferenciable si calculáis pero tiene también sus ventajas la ventaja fundamental es que la medida invariante es la medida de Lebec o sea tal cual así como la parábola con el r igual a 4 era esta con la densidad esta tan rara pues aquí tenéis la medida de Lebec el exponente de la punov es logaritmo 2 igual que la parábola logística y lo cual os digo ya no es casualidad puesto que lo vamos a decir enseguida estas dos funciones son isomorfas en el sentido de sistemas dinámicos lo cual garantiza automáticamente que la entropía y el exponente de la punov sean iguales y luego esta también esta también como veis otra vez el exponente de la punov máximo logaritmo de 2 en este caso la medida invariante de Lebec y el hecho de que veáis repetido siempre logaritmo 2 logaritmo 2 no es casualidad sino que lo que hay detrás es que son todos equivalentes isomorfos en el sentido de sistemas dinámicos pasamos estamos en dimensión 2 estamos en el plano otra vez la transformación de Non el exponente de la punov es 0 4 19 etc calculado numéricamente disipativo contrae el factor de contracción cada vez que aplicáis F el área se contrae un factor CO3 otra transformación muy famosa es la del panadero el Baker's Map aquí nuevamente como veis L es igual logaritmo de 2 no es casualidad no es casualidad puesto que esto es isomorfo a a ver si os lo digo bien esto es isomorfo al shift bueno es una transformación shift que es inversible bueno la transformación del gato esta es divertida no se he puesto ah si yo digo no se he puesto la esto tiene como veis esta es la definición analítica está definida sobre módulo sobre el toro cuando veis módulo 1 esto es un toro pero aquí he puesto esto está sacado de internet esta es una definición gráfica entonces que es lo que se hace se hace lo siguiente se coge aquí tenéis el espacio estado es 0101 se alarga a lo largo de la diagonal principal aquí tenéis el primer paso y al pobre gato como veis ya lo hemos y luego se hace aquí se trocea se trocea el pobre gato en una dos tres partes o sea que lo hemos estirado a lo largo de la diagonal principal hemos cogido el cuchillo y lo hemos y ahora cogemos esta parte de aquí nos la llevamos aquí esta parte de aquí nos la llevamos aquí y esta parte de aquí nos la llevamos ahí y lo que le pasa al pobre gato es eso o sea esa es la esta se llama así Calmap precisamente porque el inventor que es un matemático ruso muy famoso el Arnold cuando publicó por lo que yo sé utilizó justamente la bueno no una foto sino que él dibujó un gato dibujó un gato a mano para explicar cómo cómo se transformaron esto es una como veis una imagen gráfica de porque si no claro la definición no dice absolutamente nada pero si lo veis así pues la verdad es que está está bien bueno entonces ahora vamos a hacer un ejercicio que yo creo que tiene muy gracioso ¿no? cogeis a otra vez tenemos ahí al gatito ¿no? lo aplicamos una vez ya aquí ya lo hemos cuarteado al pobre tres ciento treinta y dos bueno ya cuando vamos por ciento treinta y dos ya del gato no quedan ni los átomos ya los cuar ya a nivel de cuar ya los hemos triturado ciento cincuenta y cinco va es pobre gato ya ¿qué habrá sido de él? ¿qué habrá sido? de repente cuando y te dais trescientos veces el gato resucita esto es un buen ejemplo justamente de lo que decía hace un momento y es que en sistemas dinámicos cuando se hace una afirmación es siempre en el sentido de la medida es decir cuando yo digo que por ejemplo la transformación del gato es caótica me estoy refiriendo a que para una condición inicial en el sentido típica en el sentido de la medida las órbitas son caóticas es decir son aperiódicas existen esenciales las condiciones iniciales pero puede haber un conjunto de medida nula y la medida invariante aquí es la de Lebeck un conjunto de invariante nula perdón un conjunto de medida invariante nula para el cual pues no sea la dinámica caótica bueno pues da la casualidad de que para la transformación del gato todos los puntos con coordenadas racionales son periódicos y da la casualidad lo que hablamos antes las computadoras calculan con números racionales luego solo es una cuestión de elegir yo supongo no sé cómo han hecho esto pero es evidente que la gente que ha hecho esto ha cogido los píxeles habrán cogido a lo mejor puntos racionales diádicos lo que sea se han calculado de manera que cuando hago 300 iteraciones por la mayoría de esos puntos coinciden o que han cogido un múltiplo de la periodicidad del periodo de todos los píxeles de manera que cuando o casualidad cuando itero 300 veces todas las o la mayoría de condiciones iniciales se han reseteado y están juntamente en el punto inicial con lo cual a pesar de que la transformación es efectivamente caótica aquí veis que si uno no supiera nada de teoría y fuera solo una pita teclas calculando con ordenadores pues llegaría a la conclusión de que la transformación del gato es periódica no lo es y bueno eso también es un tema que traería mucho debate bueno mucho debate quiero decir haría falta tiempo el explicar por ejemplo con el diagrama de Feigenbaum realmente lo que se ve y lo que no se ve lo que como el hecho de calcular órbitas caóticas mediante ordenadores primero que cometen errores de rondeo y segundo que estamos calculando órbitas finitas como lo que estamos viendo realmente no es lo que deberíamos ver lo que deberíamos ver a veces a ver lo que vemos es muy parecido a lo que deberíamos ver pero otras veces lo que vemos es completamente distinto por ejemplo en la ventana que os he visto bueno ahora lo cuento otra vez ahora veremos otra vez el diagrama de Feigenbaum la famosa ventana de periodo 3 donde si ves el resultado numérico ves solo tres órbitas dices esto es un ciclo de periodo 3 sin embargo hay un teorema el teorema de Sarkovsky que te dice que si hay periodo 3 necesariamente hay puntos periódicos de cualquier periodo eso lo dice el teorema pero sabemos que en esa ventana hay periodo 3 y periodo 2 del periodo que quieras ¿qué pasa? que no se ven no se ven ¿por qué? porque no son estables numéricamente cuando tú haces un cálculo numérico solo ves los órbitas que son estables si la órbita es inestable no la ves o sea que ojo ojo con las simulaciones numéricas sobre todo con órbitas caóticas porque lo que ves y la realidad muchas veces no tiene absolutamente nada pero nada que ver bueno el 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 flujo de Lorenz ya lo hemos visto antes el flujo de Ressler esto es otro ejemplo de un sistema como veis en tiempo continuo este también es muy famoso es muy famoso porque bueno famoso en aplicaciones sobre todo porque el de Lorenz es de orden 3 acordaros son tres ecuaciones mientras que Ressler es a no esperate también es de orden es más sencillo es más sencillo creo que el de creo recordar que el de Lorenz creo que tiene dos términos no lineales y este tiene un término no lineal este es más sencillo todavía que el de Lorenz y sin embargo sin embargo tiene también un atractor caótico bueno estamos ya tocando vamos a acabar ya la presentación aplicaciones de la teoría de sistemas dinámicos pues aquí os voy a mencionar cuatro las cuatro posiblemente más familiares y más sencillas una es lo que se llama la teoría no lineal de series temporales existe una que es la lineal que es la estadística de toda la vida bueno pues existe toda una teoría en torno a lo que es la dinámica sistemas dinámicos que es no lineal ¿cuál es la hipótesis? pues la hipótesis es que a pesar de las apariencias hay un mecanismo determinista detrás de la señal así como en la teoría lineal en estadística se parte sencillamente el hecho de que hay un proceso estocástico o sea se trabaja a nivel fenomenológico aquí se trabaja de una manera distinta se parte de la hipótesis de que la señal es determinista solo que parece estocástica ¿por qué? porque bueno no sé si os he convencido pero la dinámica caótica lo poco que hemos visto simula muy bien simula muy bien bueno de hecho hemos visto la interconexión entre sistemas dinámicos y procesos estocásticos simula muy bien el ruido ruido aleatorio de manera que bueno si cogéis una manera de generar numéricamente ruido ruido del color que queráis es precisamente cogiendo aplicaciones caóticas que son aplicaciones deterministas luego es muy difícil a nivel fenomenológico es muy difícil saber si una señal determinista ruidosa que tenga ruido en el sentido de que bueno si se produce la señal la está produciendo un circuito electrónico pues del hecho de que ese circuito está caliente el condensador no sé lo que le pasa la corriente no sé más pues claro siempre hay un ruido de fondo entonces históricamente la gente que trabajaba con sobre todo físicos experimentales que trabajan con sistemas complejos le hace circuitos electrónicos le hace fenómenos de física del láser cavitación cavitación estudio de burbujas formación de burbujas en fluidos etcétera pues esta gente venía observando que efectivamente dependiendo del régimen de los parámetros de las condiciones de observación pues el fenómeno era perfectamente predecible y ordenado o era aleatorio aleatorio se decía ruido hasta que llegó la teoría del caos y entonces se vieron que ese ruido sencillamente correspondía a regímenes de caos donde la dinámica era caótica pero la señal seguía siendo determinista bueno todo esto es lo que engendra la dinámica el estudio no lineal de series temporales luego tenemos teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales que es prácticamente el estudio de sistemas en tiempo continuo lo que pasa es que digamos que los focos es distinto aquí es teoría de ecuaciones diferenciales el foco es más en sistemas de existencia y unicidad de cosas de este tipo mientras que aquí es más el estudio de dinámicas asintóticas atractores cosas de estas ¿no? mecánica celeste esto es curioso porque se ha visto que el estudio la aplicación de teoría del caos y ciertos conceptos como son los de variedades invariantes variedades estables inestables etcétera utilizando esto se pueden diseñar órbitas para satélites y cohetes etcétera que son mucho más sobre todo ahorran mucho bueno quizá no se diga antes pero que ahorran mucha más energía que las órbitas tradicionales entonces la NASA por ejemplo ha estado utilizando métodos de sistemas dinámicos precisamente para diseñar órbitas en caso de que por ejemplo no había combustible suficiente para alcanzar cierto objetivo en misiones de estas donde a lo mejor no es prioritario llegar antes pero sí que es prioritario hay lo que se llama pues un presupuesto de energía entonces tú no puedes disponer de toda la energía que te gustaría disponer entonces tienes que ahorrar de cualquier manera y aplicando métodos de sistemas dinámicos se pueden diseñar órbitas y luego estudios de fenómenos no lineales existencia y coexistencia de tractores bifurcaciones intermitencias bifurcaciones que son bifurcaciones que quizá aquí el concepto más importante pues una bifurcación aquí tenemos otra vez el diagrama de Feigenbaum entonces una bifurcación ¿qué se llama una bifurcación? pues en dinámica no lineal puede ocurrir que uno esté en un punto del espacio paramétrico de forma que si se mueve un poquito en una dirección o si se mueve un poquito en otra dirección la dinámica es completamente distinta imaginaos que estamos justo aquí en esta bifurcación donde se pasa de periodo 1 a periodo 2 en el momento en que me muevo infinitísimamente a la derecha la dinámica cambia paso de tener un único atractor a tener un atractor con cíclico ¿no? esto es típico esto es típico de la dinámica no lineal el hecho de cambiar un parámetro en un sistema infinitísimamente en un sistema no lineal si estás en un punto crítico en una bifurcación puede significar que la dinámica sea completamente distinta que sea ordenada que sea regular o que sea caótica que sea y luego lo que os decía aquí decir a propósito de las simulaciones numéricas etcétera etcétera es decir esto está calculado numéricamente entonces cualquiera que vea esto dirá 1, 2, 3 en esta ventana tengo periodo 3 falso en el periodo tienes todos los periodos que te dé la gana eso te lo dice un teorema te lo dice un teorema Sarkovsky pero hay otro teorema que te dice que la familia logística solo tiene una órbita periódica estable que es justo la del periodo 3 todas las demás son inestables por lo tanto todas las demás no se ven están ahí pero numéricamente no se ven luego ojo ojo con el tema de las simulaciones numéricas y luego ya en qué se investiga actualmente en la teoría de sistemas dinámicos bueno pues se posee también cuatro muy generales y que son las cuatro muy la verdad que muy complicada las cuatro la primera teoría de complejidad por así decirlo ha desbancado a la teoría del caos así como hace yo que sé hace 10-20 años la teoría del caos estaba pues de moda y todo el mundo hablaba pues ahora ya está digamos de capa caída en el sentido de que toda la cosa los resultados interesantes los sistemas interesantes pues ya los han rascado tan rascaditos que ya no hay hay poco ya poco que hacer ¿no? entonces ya lo siguiente es la teoría de complejidad eso es lo que ahora está más más en boga es mucho más general se utilizan procedimientos más generales pero básicamente también se trataría de cuantificar de forma más genérica en este caso se utilizan pues sistemas más generales todavía que los que hemos utilizado como son los que se llaman sistemas topológicos o continuos y también propiedades más generales como son las entropías entropías topológicas etcétera de alguna manera pues estudiar también lo que se denomina complejidad si hablamos de caos siempre hablamos de probabilidades es decir cuando veáis la palabra caos la palabra caos se refiere siempre a sistemas con medidas invariantes o sea con una medida invariante ahora en el caso de que no tengamos medidas invariantes es decir no tengamos el concepto de probabilidad para entendernos pues necesitamos herramientas más generales entonces ya no podemos hablar de caos sino que lo que hablamos es de complejidad pero la idea básicamente es lo mismo que hay dinámicas más complejas más complicadas y otras menos lo que pasa es que no podemos si no tenemos probabilidad pues no podemos utilizar no sé la entropía la el exponente de la punof también dependen de la medida invariante dinámicas en redes bueno esto es ya el no a más esto si hay algún tema caliente ahora mismo en matemáticas son cualquier cosa que le cuelgues la etiqueta network red eso es el no a más ya puede ser lo que sea pero tú ponle network y verás como bueno pues por supuesto dinámicas no podía fallar en la lista ¿no? bueno esto sí que es un tema difícil técnicamente muy complicado y la gente pues ahora está después ya de que han pasado sobre los sistemas autónomos que son los que hemos visto eran todos autónomos pues ahora ya se están considerando sistemas no autónomos es decir que dependen explícitamente del tiempo hay sistemas que son no autónomos que tienen interés por ejemplo en teoría de control donde en lugar de un sistema dinámico tenemos dos sistemas y entonces el sistema va evolucionando vamos cambiando de uno a otro ¿no? de esa manera eso es imaginaos entidad de control donde queremos obtener optimizar alguna función objetivo y las dinámicas tenemos que elegir entre esta o esta dinámica entonces vamos a ir siempre a ir cogiendo una u otra a fin de que la dinámica sea o la evolución sea la que queramos y luego esto es un campo clásico de toda la vida también técnicamente muy difícil es la clasificación o de dinámicas equivalentes por ejemplo pues ahí en este punto entraría todo lo que es el estudio de entropías entropías hay muchas y que se están utilizando no solo desde el punto de vista teórico de clasificación sino desde el punto de vista práctico para caracterizar distintas dinámicas por ejemplo en teoría no lineal de series temporales cuando estamos observando imaginaos que estamos observando una serie biomédica tenemos un paciente que a lo mejor es epiléptico ¿no? y entonces si vosotros veis un encefalograma de un paciente epiléptico antes de el ataque epiléptico durante y después lo veis con los ojos y no veis ninguna diferencia ¿veis? todo ruido ahora bien vosotros calculáis por ejemplo la entropía hay muchas entropías entropía de Shannon podéis calcular entropía de permutación hay una variedad de entropías algunas son más sencillas de calcular convergen con más rapidez y se pueden calcular en tiempo real y que no necesitan saber el rango de valores etcétera y resulta que os dais cuenta de que por ejemplo durante el ataque epiléptico incluso antes del ataque epiléptico la complejidad es decir la entropía cae o sea que una cosa que por ejemplo no veis con los ojos el análisis de cierto tipo de invariantes de invariantes o de lo que se llaman marcadores biomarcadores os está diciendo que la complejidad de la señal cerebral está cayendo está pasando algo incluso eso ocurre segundos antes de que de que se produzca el ataque epiléptico lo cual abre las puertas a que se pueda de alguna manera prevenir o contraatacar de alguna manera y eso se puede conseguir con este tipo de invariantes o sea que como veis las posibilidades son son amplias y creo que ya con eso bueno aquí algunas referencias por si alguien tiene interés el libro de Ott es de caos este es un libro el Paegen este tiene unos dibujos fabulosos este posiblemente sea uno de los libros más vendidos de la historia por lo menos del caos seguro que se puede conseguir